Este mundo es una mierda Y estoy cansado de este mundo de mierda La familia es una cagada Y vos te vas a la concha de tu hermana Estoy harto de cualquier trabajo Por eso me rasco las bolas En definitiva soy un vago de mierda Y estoy muy contento así Vos me ocupas bien la poronga El obedisco te lo metes en el muerto Y me chupas bien la gacha Porque todas las mujeres son unas putas Y los hombres son tan malicones Vos te vas a la concha de tu hermana Y te vas a la concha de tu hermana Y te vas a la concha de tu hermana Y te vas a la concha de tu hermana